El presidente Millet inició su gira por Israel, por Italia y claro el Vaticano allí donde va a reunirse con el Papa Francisco. En Israel va a reunirse con el ministro Netanyahu, además va a visitar Jerusalén. También tiene previsto incluso visitar un kibbutz en la zona justamente cercana a la Franja de Gaza donde fueron atacados los kibbutz aquel 7 de octubre fatídico. Allí tenemos imágenes justamente del presidente abordando el avión junto a su hermana, la secretaria general de la presidencia, la canciller Diana Mondino y el rabino Axel Bagnish quien va a ser embajador en Israel. Decíamos que va a estar en Jerusalén también, además de la reunión en Tel Aviv con Netanyahu porque allí va a plantar un árbol en el bosque de las naciones, una tradición que hacen los primeros mandatarios que visitan Israel. Así que así comenzó su gira el presidente y hay que decir también, hablando de presidentes, que fue reelecto con el 85% de los votos en El Salvador, Nayib Bukele. Claro, hubo demoras en el escrutinio o al menos en dar a conocer los resultados del escrutinio, pero así era como Bukele se autoproclamaba reelecto. Este ex publicista de 42 años que además va a gobernar prácticamente sin oposición porque bueno, tuvo la fortuna de poder lograr un acuerdo enorme del apoyo, decía, no un acuerdo sino el apoyo enorme para su propia agrupación. Habló de Milley, habló de Bullrich, dijo que si bien los problemas de Argentina son diferentes a los de El Salvador, dijo que le ofrecía toda su política de seguridad tanto a la ministra Patricia Bullrich como al propio Javier Milley.